buenas gente me encuentro en el municipio del salto aproximadamente a unos 33 a 35 kilómetros de guadalajara en esta ocasión pues estamos recorriendo este pueblo en sábado vamos a ver qué tantas cosas podemos encontrar aquí bueno estamos en lo que es en la plaza ya que este pueblo si tiene algo de historia porque aquí fue un lugar de los primeros en ponerse una planta hidroeléctrica para generar electricidad vamos a ver un poquito sobre su historia la historia sobre este el salto y juanacatlán porque anteriormente aquí se llamaba el salto de juanacatlán aquí tenemos lo que es la parroquia está haciendo pues bastante sol estamos en un lugar alto puedo precisar porque se alcanza a ver un poquito lo que son los cerros de alrededor hoy en sábado que estoy viniendo puedo ver un mercadito aquí por el tianguis vamos a ir un lugar acá donde son desayunos son pinturas plantitas entonces vamos a recorrer este pueblo así que acompáñenme no 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 un saludo aquí a mi compa que me está dando la oportunidad de mandar saludos a mi mamá y a mis amigos que están allá aquí las comprando. ¿Eres de aquí del Salto? No, yo soy de la Alameda pero pues acá estudio. Ah, muy bien. Pues venimos a daros una vuelta aquí a conocer la cultura y todo eso. Exactamente. ¿Aquí qué recomiendas? ¿Hasta ahorita qué he recomendado? ¿Por qué? Pues ahorita lo más chido que... ¿Qué he visto pues? Pues allá todo me está gustando. Muy bien. Porque ahí pues sí de cultura y así piedras resonadoras y todo eso. Me comentaba un amigo de aquí que anteriormente este lugar esta plaza se veía un poquito más bonita. Ahorita como que no hay mucho arboleado. Podemos ver que está seco, que está un poquito bajo. Entonces no hay nada de sombra. Ahorita después de haber recorrido esto vamos a entrar a lo que es el templo. ¿Ok? Acompáñenme a recorrer lo que es esta plaza de aquí de El Salto. Vamos a recorrer. Aquí les digo que estamos en la plaza. Podemos ver que tenemos unas banquitas para que la gente se siente ahí. Vamos a recorrer. Aquí tenemos lo que es el kiosco. Son muchos kioscos los que hemos visitado. Los que hemos visto. Ya tenemos la presidencia en blanco. Vamos a entrar por acá, miren. Vamos a ver que... Apenas se están poniendo apenas se están poniendo lo que es este de tianguis. Pequeño tianguis pues. Por si se quieren venir a dar una vuelta. Vamos a entrar. Miren, ese cuadro está súper gigante. Vamos a entrar. Vamos a ver. Vamos a encontrar pulseras de aquí. Esencias. Que son dulces. Tortillas de harina. No, sí, que también. Béjame. Yo lo digo por las líneas. Plantitas. No, porque se la pasa viendo esto. Y ropa también. De este lado, pulseras. Moños. También aquí, pero apenas se están ubicando, apenas se están sacando toda toda su mercancía. Ya nos pusimos lo que es el cubrebocas. Ahora sí vamos a entrar pues aquí en la parroquia, el templo. A ver qué tal se ve por dentro. A ver qué tan bonito está. Así que vayamos, acompáñenme. Vamos a ver, miren. Está en la entrada. Tiene dos torresitas y pues aquí la la entrada. Esa es como se ve la parroquia de aquí del Salto. A esto era lo que les decía que nos encontrábamos en una zona pues un poquito alta, si se puede apreciar aquí a lo que es a espaldas mías porque nos vemos en esta superficie y ahí se ven aquí el cerrito y no sé si deje que se apreciar pero también allá hay otro. Y pues aquí en este municipio del Salto podemos encontrar lo que es un sitio de Banamex, un Bancomer, Ocho, entonces ya está un poquito más poblado. Le digo lo que antes era el Salto de Juanacatlán ya hoy se divide en dos. Ya de aquí en esta parte pues corre lo que es el río Santiago y aquí se empieza lo que es a contaminar el agua por las fábricas. Yo creo que si hay chance pues ahorita vamos a ir para allá y el templo como que es alto si lo pueden observar son estas dos partes ahorita vamos para la parte trasera a ver que es otra pequeña entrada aquí abajo vamos miren no si tiene otra entrada miren vamos a ver lo que hay aquí abajito ah si miren son dos y así es como se ve en la parte de abajo una parroquia abajo de otra parroquia creo que eso es nuevo para mí no he visto en otro pueblo de aquí de Jalisco que haya algo así una arriba de otra he visto que unas están juntas como los dos templos en Guadalajara pero una arriba de otro no así que a ver a dónde vamos ahora esta región estaba gobernada y pertenecía a Tonayan en marzo de 1530 por aquí pasó rumbo a Tonayan Nuño de Guzmán quedando toda la región subyugada en 1616 se le dio merced de un sitio de estancia para ganado menor y cinco caballerías de tierras en jurisdicción del pueblo de Santa Fe a Diego de Porres por mandato de don Alonso Pérez Marchand hacia 1818 sólo existía la hacienda de Jesús María con sus primeros pobladores José María Bermejillo y su esposa Dolores Nerrete posteriormente se instaló un trepiche luego una planta eléctrica y una fábrica de harina que le dieron vida al poblado en el año de 1896 el 17 de mayo se inició la construcción de la fábrica de hilados y tejidos de algodón con capital francés a la que se denominó compañía industrial manufacturera ya en 1893 la compañía eléctrica utilizó el salto de agua de 20 metros de altura y 1.50 metros de ancho fue hasta 1901 el 27 de octubre que se inauguró el puente sobre el río Santiago para unir a Juanacatlán con el salto y hasta 1943 también el salto fue conocido con el nombre del salto de Juanacatlán y ya comenzando con el video del salto pues me trajeron aquí unas pilitas unas tinajitas pues vamos a ver que tal se ve muy está muy seco la temporada de calor y vamos a ver qué más encontramos aquí porque si estamos en un lugar donde está muy muy seco pues por aquí por donde pasan todas estas tierras volcánicas se supone que había unas pilitas unas alberquitas pero ya vimos y es más que nada en temporada de lluvias pues ha de estar muy chido esta zona accesibilidad pues está muy emperreado mucha tierra entonces si vienen en carrito pues se va a dificultar un poco y así vienen en camioneta muy muy fácil es un ambiente muy muy silencioso en tierra rojiza y aquí estamos ya todo esto y gente pues hasta aquí este video ya vieron anduvimos aquí en el salto fuimos a unos balnearios fuimos a la esta hacienda a la planta hidroeléptica pues no hay muchas cosas como que turísticas pero pues sí como para conocer un poquito más de la historia de este pueblo pues muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en los siguientes bye chau